Pues ya que es muy necesario que las niñas y los jóvenes tengan un espacio apropiado para hacer sus deportes, ya que se pueda trabajar de mejor manera, pues también se ve muchas dificultades de las lesiones por lo mismo por el terreno que manejamos, pues es beneficio tanto como nosotros, como entrenadores, como para los deportistas, para que tengan un mejor rendimiento. El objetivo primordial que tienen las escuelas y de lo cual nos serviría la cancha sintética es que la juventud no coja otros propósitos equivocados como la drogadicción. Esta cancha sintética o las canchas sintéticas que piensan ubicar serán un buen propósito para seguir con esa labor que nosotros tenemos. Permitirnos el espacio, evitar que primero que se entrenen en zonas inadecuadas por la salud de los niños y que se le pueda brindar a los jugadores un espacio adecuado para el desarrollo desde las categorías más pequeñas para que aprendan cómo es entrenar en un buen campo. Por suerte tengo un lugar donde jugar, un buen espacio para jugar, para disfrutar, para alcanzar lo que más me gusta.